Gracias a todos, gracias... Gracias a todos, gracias. Al compasio del millón este día vamos a levantar las manos arriba a no de cada lado dos manos y si es el niño y no de la banda está aburrida y esta noche van a dar a ver... ¡LAS PALMAS, KITURI! ¡LAS PALMAS, KITURI! ¡LAS PALMAS, LAS PALMAS, LAS PALMAS! Con el fin nacionalismo de canción quiero escuchar bien fuerte Eres a tu cariño 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 Eres a tu cariño